Real Avilés volvía hoy a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer con doble sesión, por la mañana en el Rang Sporting y por la tarde en el Muro de Zaro de Llaranes. El buen ambiente en el equipo tras el espectacular inicio liguero, segundos a un punto del líder, se dejaba anotar una vez más hoy en la sesión del Muro de Zaro. Sin embargo, un hombre sonreía más que los demás. Ese es Juan Menéndez Juanín, una de las perlas de la cantera Real Avilésina que tras cuatro meses de calvario con lesión de pubis que le ha impedido jugar un solo minuto en este año, tanto en pretemporada como en liga, ya ve la luz al final del túnel y esta semana puede ser citado por primera vez en el viaje a Corusso para un posible debut en segunda división B. El canterano lleva tres semanas entrenándose con el resto de compañeros y cada vez está mejor físicamente y sin molestias. La larga travesía que ha tenido que pasar por sus problemas de pubis le han llegado hasta desesperar en algún momento durante estos largos cuatro meses. Sí, desde pretemporada ya, hice dos semanas de pretemporada y ya caí lesionado y nada, hasta aquí, poco a poco, muy lenta la lesión, fue una lesión que pensaba que iba a ser menos de lo que parecía, por lo menos, y al final así está. Y es que el joven futbolista lo ha pasado mal viendo a sus compañeros entrenar y jugar, mientras que él ni siquiera en muchas ocasiones podía ni ejercitarse. Sí, agobiado, agobiado sobre todo porque eso, yo pensaba que iba a ser una lesión de un mes, dos meses como mucho, y veía que se alargaba y la verdad que me agobiaba y tenía muchas ganas de jugar y la verdad que lo pasé mal, sí. Juanín ha conocido de sus 20 años la cara más amarga del fútbol, pero ahora ya está con muchas ganas de volver a sentirse futbolista y destapar ese tarro de las esencias de calidad que tiene dentro, para ayudar al equipo en su senda victoriosa por la segunda B. El 19 blanquiazul está ansioso por entrar en la citación, si Chiqui lo requiere, y Obao le parece un campo atractivo para debutar en la categoría de bronce del fútbol español. Sí, la verdad que sí, estaría bien, seguro que va mucha gente de Avilés, como está yendo casi todo el mundo a todas las jornadas que son fuera de casa, y la verdad que sería bonito debutar allí en Coruja. Y es que durante estos cuatro meses Chiqui de Paz ha repetido una y mil veces que iba a esperar por Juanín, porque confía en su potencial a muerte, lo cual es agradecido por el futbolista. Sí, 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 la verdad que Chiqui, respecto a eso muy bien, siempre animándome, siempre diciéndome que a ver cuándo me recuperaba, que esperaba ya tenerme listo y con muchas ganas ya de empezar. Pues habrá que esperar hasta el sábado para saber si Juanín entra en su primera citación de la temporada, aunque tiene muchas posibilidades. Naya e Ito hoy nos han entrenado, con el resto del grupo. El Gijonés iba a volver hoy al grupo, pero se resintió de sus molestias en el tobillo. E Ito finalmente tiene una contractura que le impide entrenarse con el resto de compañeros, con lo que ambos serán baja para Coruso. Al igual que Jeffrey, que hoy realizó carrera continua pero sin entrar en el grupo, y Milio, que a pesar de entrenar con el grupo, solo lleva dos días después de tres meses de baja, con lo que para el domingo tampoco estará. Con esto, Chiqui cuenta con 17 futbolistas, y si vuelve a mandar a Cristian Sánchez al filial, como la semana pasada, Juanín entrará en su primera convocatoria de la temporada. Y es que el canterano... ya está de vuelta.